Muchas gracias por haber venido. Es para nosotros un honor presentarles el acto central de este festival de divulgación de la Concordeal Cañir, de esta recreación de la Concordeal Cañir, que se viene desarrollando desde el día 15 de febrero. Este año hemos apostado, un ayuntamiento ha apostado por ampliar la programación. Bueno, pues hemos querido reconstruir y explicar qué es lo que sucedió aquí en 1412, el 15 de febrero de 1412. Lo hemos hecho de una manera didáctica, divulgativa, pero también dramatizada, con los protagonistas son los voluntarios. En este acto se han participado 60 recreadores activamente y durante todas las jornadas estamos hablando de 150. Y la verdad que hemos querido comunicar, explicar qué es lo que sucedió, explicar el presente a través del pasado y tratar de aportar conocimiento. Yo creo que la gente ha disfrutado y la verdad que nosotros nos hemos pasado genial. Lo primero es transmitir el concepto a todos los voluntarios de que lo que vamos a hacer es una reconstrucción histórica, un proyecto de divulgación, que no es una fiesta, ni es disfrazarse, ni es salir a echar, no. Simplemente lo que queremos es imbuirnos en la historia, tutelados por profesionales de la historia y de la gestión cultural, y que lo que queremos es transmitir un conocimiento. Entonces ellos lo que hacen es ahondar en esos personajes, meses de preparación, ensayos, etc. Pruebas de vestuario y al final todos puestos en conjunto, el proyecto sale adelante y la verdad que muy contentos. Soy Pedro Martínez de Luna y Pérez de Otor, el Papa Benedicto XIII. Tiempos saciados me han tocado vivir. Como muchos de ustedes saben, algunos me consideran un Papa cismático, pero no son sino fáciles, no son derrocadores. Yo soy el único y legítimo Papa. Yo creo que ha quedado claro, y además lo ha remarcado Darío en la exposición de este acto, en el cual el acto de divulgación y difusión que hemos llevado a cabo, sobre todo, es, aparte de todas las ponencias y conferencias que hemos llevado a cabo, el hacerlo con el sector más juvenil, con los escolares, ha dicho varios centenares, pero bueno, la cifra es que ha superado los 600 alumnos, 637, si no me equivoco, en la cual, pues bueno, se han hecho exposiciones a quinto, sexto de primaria y segundo de la ESO, y bueno, la verdad es que además han quedado gratamente sorprendidos de la atención y de lo que les ha llegado a gustar. Y creo que es que el empuje para que esto perdure en el tiempo tiene que venir de ahí, de este sector más juvenil, porque tienen que ser a futuro nuestros embajadores de este evento, que yo creo que ha sido fabuloso y queremos que lo siga siendo. Los cuatro brazos y testamentos del regno de Aragón aplagados en la dita vía de Alcañiz. Bueno, pues yo creo que tiene gran importancia, porque primero creo que desarrolla, bueno, la economía de toda la zona, porque es un atractivo turístico más que podemos tener en el Bajo Aragón, en Alcañiz, pero además también un poco de responder al orgullo. A veces nos falta orgullo de lo que hemos sido, de lo que somos, querérnoslo en Terueles, eso picamos un poco. Entonces yo creo que nos ayuda en esas dos direcciones. Primero en nuestra economía, tenemos un gran producto, un gran atractivo, que puede desarrollar turísticamente la zona, pero además orgullo de nuestra historia. Nos encontramos en el momento más importante de este proceso parlamentario. Como todos conocen, la muerte sin el enero de nuestro muy alto señor y rey, don Martín, nos obliga a decidir el modo y la forma en el que los parlamentos de la corona han de elegir su tesor. A lo que supone, pues es un privilegio. Al final esto es historia de Alcañiz, y encima el tener a gente, ¿no?, a voluntarios que participen en esto, tanto de aquí como de fuera, pues supone un privilegio. Y luego el tema de la historia, ¿no?, de contar la historia, de memorizarla, es algo que, no sé, que es bonito. O sea, es bonito recordar todo este tema de historia. ¿A modo de ensayos? Trabajo, hay trabajo. Por parte de Darío, sobre todo, todo el equipo del vestimentum de Caspe, todo el vestuario, todas las preparaciones técnicos de sonido, de luz. La verdad es que es un trabajazo, un trabajazo que yo creo que tiene sus frutos. Yo creo que la gente ha quedado contenta y bueno, ahora ya es el momento de disfrutar y de cenar y de tomarnos incluso una cerveza. Indicando que su comitiva se encuentra de camino al cañiz, portando los correspondientes poderes. En ese caso, entiendo que podemos tomar como interlocutores a los reunidos en ese Parlamento. Así es. Yo creo que somos privilegiados por muchas de las cosas, pero yo creo que esto es algo que nos reconoció dentro de toda España. Yo creo que este acto que hoy hemos visto aquí representado nos dice los ricos que somos en patrimonio, los ricos que somos en cultura y lo importante es que hemos sido dentro del territorio español. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos y de que al cañiz en este caso apueste al cañiz y caspe, evidentemente apuesten por algo tal nuestro como es la concordia y como es el compromiso. Creo que esto culturalmente nos favorecerá a todos y aparte de que nos recuerda realmente de dónde venimos, qué hemos ido y esto nos ayudará también para saber a dónde vamos. Aquellos que aspiran a ser rey de Aragón, de Valencia, Sicilia, Córcega y Cerveña, duque de Atenas y Leopatria, conde de Barcelona, Rosselló y Cerdaña. Es un balance muy positivo porque, como digo, esto cada vez va a más. Es importante apoyarlo desde las instituciones, es importantísimo. En este aspecto han sido diez días desde el día 15 de febrero y luego uno de los actos que quiero reseñar y quiero resaltar es que esas charlas que ha habido a chavales de primaria y de secundaria, los que se ha ido a los institutos y que no somos nada si no conocemos nuestra historia. Es importantísimo que conozcamos nuestro pasado para pasar al futuro. Fray Vicente, por favor, acompáñame. El 28 de junio de 1412, unos meses después, aquí está José Vallabriga, más conocido como Fray Vicente Ferrer, un aplauso para él, por favor. Y, bueno, la segunda parte, más importante, esas relaciones con la ciudad de Caspe, vamos a estar tanto socialmente como económicamente, vamos a estar unidos para que las dos poblaciones más importantes, tanto del Bajo Aragón, Caspe, Zaragoza, como Teruel, vamos a estar ahí para que surjan sinergias y entre todos sumemos. Y, de manera simpónica, pasamos la concordia, el documento firmado para que ahora sea Caspe quien decida quién será el nuevo rey. Un aplauso para él, por favor. Agradezco a Miguel Ángel la invitación que ha tenido hacia Caspe para que vengamos a recoger esta notificación que me ha entregado. Aprovecho también para invitar a tanto a todo el Ayuntamiento de Alcañiz como a todos los alcañizanos a que dentro de un mes y medio, el 13 de abril, vengan a Caspe donde estos compromisarios que han elegido en la concordia de hoy llegarán a Caspe, harán el juramento y comenzarán ahí a trabajar, a dialogar y a pensar en la elección del rey. Entonces ahora queda un tiempo, expedito para que durante los meses siguientes, después del 15 de febrero, unas deliberaciones en Caspe de nueve diputados en conclave cerrados como si fuera un conclave papal, elija a un nuevo rey.